Durante un partido de fútbol se dan determinados movimientos defensivos y ofensivos de los equipos que habitualmente uno no ve, ya sea porque, bueno, básicamente no les está prestando atención, porque uno hace foco en algún sector de la cancha o va siguiendo la pelota, o quizás si estás viendo el partido por televisión, esas situaciones quedan por fuera del cuadro de la pantalla, o a veces aunque esté viendo toda la pantalla, uno se enfoca, como les decía, siguiendo la pelota y hay otros movimientos que quizás escapan de la atención del espectador. A medida que he ido comentando distintos partidos de fútbol y los intento analizar dentro de las limitaciones que uno pueda tener para compartir, ya sea compartir el punto de vista de un partido o para analizar las cosas que suceden, el radio de visión siempre se amplía un poquito y hay ciertos movimientos que uno empieza a ver en los equipos, y como hice en los videos del 4-3-3, del 4-4-2 y de las distintas formaciones, viendo sus ventajas, desventajas y variantes, voy a enfocarme ahora en algunos conceptos que manejan los entrenadores, que lo dicen, que lo manejan durante los partidos, y a veces uno se pregunta, ¿y qué quiere decir realmente? Hay ciertas palabras que los hinchas manejamos, como las coberturas, las vigilancias, las permutas, las temporizaciones, bueno, los hinchas no decimos temporizaciones, no decimos permutas quizás, creo que cobertura debe ser de las palabras más usadas por los hinchas para utilizar algunos conceptos del juego, en especial defensivos, pero antes de irme por la rama de extenderme como hago siempre, el video hoy está dedicado a las vigilancias, que es uno de los tantos conceptos que manejan los técnicos, algunos lo llaman así, otros utilizan algún sinónimo, otros muchas veces eso lo usan en las prácticas, y en los partidos se encargan de dar otro tipo de indicaciones, pero va más allá en realidad del perfil de cada uno de los técnicos, al menos de lo que uno puede observar a través de la televisión, cuando tiene la posibilidad de escuchar a través de los micrófonos cómo se está expresando cada uno de ellos. Hay algunos que son más efusivos que otros, y hay algunos que durante los partidos también utilizan el lenguaje técnico, y a veces uno le despierta la curiosidad de saber, bueno, de qué se tratan cada una de esas cosas, muchas veces esos conceptos son mucho más vastos de lo que uno piensa, o integran más cosas de las que uno piensa, a veces son todo lo contrario de lo que uno pensaba. Bueno, vamos a las vigilancias, que cuando uno habla de ese concepto, inmediatamente creo que el sentido común indica que es un movimiento defensivo, y que es de la custodia, en este caso, de otro futbolista, un futbolista contrario. Yo creo que por ahí quizás cuando se habla del concepto de vigilancia, es lo primero que a uno le viene a la mente, pero vamos a la pizarrita para hablar de las vigilancias y los distintos tipos de esta, y cómo se pueden calificar o agrupar cada una de ellas, que podemos decir que hay vigilancias individuales, hay vigilancias colectivas, hay vigilancias que se hacen en línea, hay otras que se hacen en bloque, hay vigilancias que se hacen durante la fase ofensiva de un equipo, y otras que parece lo más lógico que se hacen durante la etapa defensiva de ese equipo. El asunto es que muchas veces la fase defensiva y ofensiva se mezclan, porque un equipo cuando está atacando, también está defendiendo, y me afirmo en el concepto, un equipo está atacando. Puede haber ciertos jugadores del equipo, que estén en construcción de una jugada, que estén armando una jugada a nivel ofensivo, pero hay otros que participan, digamos, pasivamente del ataque, o quizás no tan activamente del ataque, que se dedican también a funciones defensivas. En lo que estamos viendo ahora en la pizarrita, es el equipo azul, obviamente es el que está atacando, lleva la pelota allí por el sector derecho, la lleva el número cuatro, el equipo naranja está replegado en su bloque bajo, voy a ir agregando en los distintos videos esto, después vamos a hablar de los bloques, cómo se agrupan los equipos, pero para hablarlo así en un groserísimo concepto, en este caso el equipo no está agrupado 100%, a veces los equipos se agrupan los 11 jugadores atrás de la línea de la pelota, tratando de defender, muchas veces agrupados todos sobre la línea del área grande, y a veces unos pasitos más atrás, y en otras ocasiones como estamos viendo en esta imagen, el número nueve, queda allí como descolgado, en una situación de, bueno, preparado para un contragolpe, el equipo funciona, está agrupado para defender, y muchas veces se da la posibilidad, cuando el asedio del rival no es tan grande, o no es tan inabarcable, o que el equipo tiene que utilizar todos sus jugadores para defender, o básicamente es una forma también de pararse, o de una postura en la cancha, el equipo en este caso está con uno de sus futbolistas por fuera de ese repliegue, por fuera, por delante de la línea de la pelota, y el equipo azul está atacando, y observa la posición del número nueve, que si la pelota estuviese desde en este otro lado, vamos a ponerla ahí, quizás el número nueve se colocaría en una posición del centro hacia el lado donde está la pelota, la idea es que el nueve lo que está haciendo en este momento es estar preparado para el contragolpe, ¿qué pasa? Ese jugador que en teoría está defendiendo, también está pensando ya en un contragolpe, está pensando en el ataque, y el número dos y el número tres, vamos a poner el foco en el número dos, ambos agueros, que están allí en la última línea de la defensa del equipo, no solamente están siguiendo el ataque, y tratando de participar si es requerido, con un pase, una descarga hacia atrás, tratar de limpiar y cambiar de sentido la jugada, sino que también está en la custodia, en este caso el número dos, del número nueve. La jugada se puede dar, por ejemplo, por este carril derecho, la tiene el número siete, y supongamos que hay una situación de mano a mano entre el siete y el seis, el seis ganó la pelota, se la puede dar al siete, o directamente puede lanzar al número nueve, y ese lanzamiento, también son cosas que se coordinan, me acuerdo, no sé, por poner un ejemplo, la selección de Brasil, durante la Copa, la última Copa América, y también en el campeonato del mundo, lo que hacía era dejar dos futbolistas, uno por el centro del ataque, otro sobre el lado, justamente por donde estaba atacando al rival, y una vez que recuperaba la pelota, la transición se hacía rápida, sacando al equipo, con un futbolista como referencia, para recibir el balón. En este caso, es este número nueve, que va a correr al encuentro de ese pase, que ya está trabajado, esos pases no son casualidad, esos pelotazos, como se le suelen decir, no son obra de, de la, no sé, de que, bueno, salió porque salió del azar, sino que son cosas trabajadas, y ahí está la vigilancia individual, del número dos con el número nueve, para hacer dos cosas, cuando sale este pase, bien, en la pizarra todo funciona bien, y los futbolistas marcan, y llegan siempre, y anticipan, cuando sucede esto, el tres va a retroceder, por detrás de la línea del número dos, para estar haciéndole el apoyo correspondiente, pero esta situación, con la pelota ya en movimiento, es para que el número dos, trate de anticipar, al número nueve, y quedarse con la pelota, o despejar, o cortarlo, o trabarlo, o encimarlo, o para lograr, lo que se llama, una temporización, el concepto de temporización, lo vamos a hablar, en otro vídeo, pero la idea de esta vigilancia, es evitar contragolpes, y la vigilancia es individual, en este caso, del número dos, al número nueve, las vigilancias pueden ser, también, en este caso, esto es una vigilancia, como se le dice, en la faz ofensiva, las vigilancias, también pueden ser múltiples, porque, el equipo, sigue atacando, por ejemplo, el equipo azul, y puede pasar, que el equipo naranja, no deje uno, sino que deje, dos, futbolistas, arriba, o en referencia, a lo que les hablaba, recién, de Brasil, y eso va a implicar, dos cosas, que las vigilancias, se transformen, en vigilancias múltiples, hay más de un jugador, a custodiaria, a prestarle atención, sino que también, requiera de otros apoyos, que puede ser, por ejemplo, para la variante, de la vigilancia, en línea, y la vigilancia, en línea, se da, en este caso, por tres jugadores, o por determinada, cantidad de jugadores, de una de las líneas, del equipo, ¿quién es el que está, vigilando al número, al número 10, en este momento? Bueno, al número 10, lo está vigilando, el número 3, bien, pero el número 6, ya, pierde su, su posición, o su postura, de lateral, el número 11, quizás, esté, no esté tan, en faz ofensiva, o tan, en profundidad, en la cancha, quizás, aparezca en una zona, por aquí, ¿por qué? Y bueno, porque ya no tiene el apoyo, del 6, por detrás, al 6, le decimos, al lateral izquierdo, en Uruguay, por ejemplo, lo mismo que al 3, al zaguero izquierdo, y es el 3, en este caso, el que tiene la custodia, del número 10, y el 6, el que va a empezar, a trabajar, quizás, un poquito más del 3, más cerca del 3, y ser parte, de una posible, de un posible apoyo. De nuevo, la pelota, la pelota va para el 8, el 8, quiere hacer un pas al 9, la roba el 5 aquí, y el 5 va a lanzar, tanto al 10, como al 9, será opción, de uno de ellos, uno quizás haga un movimiento horizontal, para recibir la pelota, y el otro quizás, pique al vacío, ahí estará la habilidad de ellos, para, bueno, por ejemplo, van a quedar en offside, entonces, va a tener que moverse, y dar cierta custodia, el 2, que estaba en vigilancia, tomará al 6, al número 9, el 3, irá en la búsqueda, del número 10, y el jugador número 6, se va a apostar, sobrando, para dar apoyo, en caso de que uno de ellos, se vea superado, eso es, una vigilancia, en línea, y múltiple, y bueno, y se puede dar también, con 3, el asunto, es por ejemplo, cuando el equipo rival, ataca, o deja, 3 futbolistas, en la faz, ofensiva, o para, un posible, contragolpe, estamos indicando, de que voy a tener que tener, a toda la línea de 4, o algún jugador más, en posición, de defensa, y de custodia, será por ejemplo, el número 2, el que sobre, el 3, estará en la, en la vigilancia, del número, del número 10, el 4, del número 9, y en este caso, vamos a poner al 9, como centro delantero, al 10 lo voy a poner, por acá, marcando, este, vamos a mover un poquito, estas piezas, al 10 lo voy a dejar por acá, y me gusta poner el número, a mí en orden, como en el 4, 3, 3, por ejemplo, en este caso, del 7, 9, 11, y por ejemplo, el 3 va a quedar en el custodia del 9, el 4 del 11, el 6 del 7, y el 2 queda sobrando, esa sería, digamos, la custodia múltiple, de una línea, en este caso, de la línea de 4, siempre, con la idea de, estar preparado, por un contragolpe, a veces, cuando se dice, el equipo tal, le tapó la subida, a los laterales, una de las formas, de tapar la subida, de los laterales, no simplemente, porque le pones una marca férrea, o le evitas, o tratas de trancar, o cortar los avances de ese futbolista, sino también con el posicionamiento del equipo, lográs que, por ejemplo, el lateral derecho no suba, o que se precise de un jugador, para cubrir la posición del lateral derecho, y eso haga que genere espacios, en otros lados de la cancha, eso por lo menos, para hablar, de la función, de la, de la, de la vigilancia, que como habrán visto, en ambos sentidos, puede llegar a ser, tanto, en la faz, en este caso, es en la faz ofensiva, mientras, esperando, o tratando, de cortar un contragolpe, la última opción, de esta, de esta, de esta opción, de, 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 de las vigilancias, es en bloque, y cuando se le habla, a un equipo que está trabajando en bloque, es cuando utiliza, a más de una línea, para determinado, a jugadores de más de una línea, para determinado movimiento, por ejemplo, que la custodia, del número, del número, en este caso, vamos a volver a atacar el 8, por ejemplo, tenemos al número 10, rival de los azules, por acá, el 11, cae por este lado, y bueno, y el equipo, no quiere quedar tan mal parado, porque sabe, que por ejemplo, cuando la resuive, el número 10, es un tipo que, que atraviesa, que lanza muy bien, o que el equipo, quizás la postura, es más balanceada, no mandará a todo el mundo, al ataque, aquí estamos viendo, que la custodia, ya no es, o la vigilancia, ya no es exclusiva, del número 3, el 4, el 2, y el 6, sino que, también aparece, el número 5, que se repliega, contra la línea de 4, cercano a la línea de 4, y mientras, estos tres jugadores, intentan, frenar, el avance del equipo, el número 5, también está allí, para hacer, una vigilancia, del número 9, y por ejemplo, en el caso, de que el número 5, de nuevo, la corte, bloquear, la posible línea de pase, del número 9, tratar de encimarlo, si este lo recibe, bloquear, la línea de pase, del número 7, en el caso, de que sea, un pase por bajo, o un mal pase, por arriba, entonces, allí estamos hablando, de una vigilancia, en bloque, ¿qué otro tipo, de vigilancia, se puede dar? Ahora, en la faz, defensiva, pura y dura, vamos a volver, al ejemplo, del equipo, del ejemplo original, o la situación, original, de ataque, y en este caso, se puede hablar, de vigilancias, individuales, y también colectivas, pero por sectores, de la cancha, o a veces, incluso, por carriles, del mismo, supongamos, que acá, el equipo, el equipo naranja, logró, por lo menos, que el equipo azul, tenga, o tenga la necesidad, de volver a empezar, con la jugada, el 8 retrocede, unos pasos, recibe un pase, y el 8, lo que va a hacer, es cambiar de frente, va a cambiar, la posición, de la pelota, va a tratar, de jugar, ya sea, con el 6, o quizás, este equipo, estaba lo suficientemente, como le dicen los entrenadores, basculado, es decir, movimiento coordinado, del equipo, hacia un lado, y otro, de la cancha, tratando de mantener, el orden, y como ves, que el equipo, está, muy tirado, hacia un sector, del campo de juego, por ejemplo, imaginemos, que el 7, está por aquí, bueno, quiero hacer, un cambio de frente, la vigilancia, en este caso, va a estar protagonizada, por el número 4, el número 4, tiene que tener, referencia, del número 11, referencia directa, referencia directa, tiene que ir allí, a encimarlo, todo el tiempo, no, tiene que saber, por lo menos, dónde está, y cuál es la distancia, con él, para saber, que si hay un cambio de frente, él puede salir, a cortar, supongamos que, el cambio de frente, va al pie, del futbolista, entonces, este jugador, tiene que tener claro, si va a cortar el pase, si llega, o simplemente, tiene que llegar, lo suficientemente rápido, como para poder, detener al jugador rival, de manera directa, es decir, yendo al cruce, a tratar de sacarle la pelota, o simplemente, posicionarse, para lo que se llama, en otro de los conceptos, que muchas veces usan, los entrenadores, que es el de, temporizar, que lo veremos, en otro video, porque este ya se me está yendo, muy largo, esa custodia, individual, esa vigilancia, individual, por ejemplo, si la pelota va, cruzada, como para ir a disputar, el cuatro, tiene que estar haciendo, esa vigilancia, y estar atento, por supuesto, si llega, si no llega, si puede cortar la pelota, o lo que tiene que hacer, es ir directamente a, dejar que el futbolista reciba, pero, tratar de controlarlo, con su postura física, o con la forma, en que puede bloquear, posibles pases, a los compañeros, o llevarlo al lugar, de la cancha, donde él quiere, esta vigilancia, de corte individual, a nivel defensivo, también se puede dar, por supuesto, en todas las variantes, que ustedes se pueden imaginar, ahora, tanto en esta línea, en esta línea de cuatro, hay vigilancia, con el nueve, por ejemplo, o referencias, en el caso, de alguna marcación, si hay alguna marcación, individual, o alguna referencia, según a la zona, donde caigan, determinados futbolistas, que se les debe, prestar atención, y también pueden haber, vigilancias colectivas, es decir, la pelota, supongamos que ahora, dio toda la vuelta, la agarró el tres, comienza, o reinicia el juego, la pelota va, para el número cinco, que comienza a organizar, a organizar un poco, un poco el equipo, y bueno, el número siete, y el número cuatro, van a estar encargados, mientras hago mover, al ocho, al diez, y vamos a mover un poquito, al equipo, al equipo naranja, que estaba bastante estático, sean el siete, y el cuatro, los encargados, de vigilar, la posición, de algunos futbolistas, o la posición, de donde se puede ubicar, el equipo rival, para atacar, por ejemplo, el cinco, puede llegar a ser, un cambio de frente, y la, un cambio de frente, no, en este caso, va a cruzar la pelota, el cambio de frente, es cuando, lo cambiaré así, por ejemplo, el ocho, desde este carril, hacia el opuesto, el, en este caso, el número siete, y el número cuatro, pueden estar, en vigilancia, de los movimientos, del número once, ya vimos que el seis, no subía tanto, y para qué, bueno, quizás, porque es necesario, por la habilidad, porque hay que escalonarlo, porque hay que marcarlo, de determinada manera, y en el momento, que el jugador recibe la pelota, o que se le envía la pelota, sean dos los futbolistas, en este caso, por el carril derecho, los que estén haciendo, una vigilancia, ese es el concepto, básicamente, capaz que si me viene un entrenador, ahora me dice, mirá los disparates, que está diciendo este loco, bueno, ese es el concepto, en resumen, de lo que son, las vigilancias, vigilancias, en la faz ofensiva, que parte de los jugadores, que están de manera menos activa, en el ataque, en referencia, a los posibles contragolpes, de los rivales, vigilancias, también en la parte defensiva, en línea, en bloque, de manera múltiple, bueno, esas son más o menos, las distintas variantes, que quise mostrarles, en este vídeo, y en el que espero, sus comentarios, y como siempre les digo, por aquí, a ver, de este lado, no, de este lado, acá, ahí está, le dejo uno de los videítos, de tácticas de fútbol, que hice hace un tiempo, algún otro más contento, contenido del canal, aquí, el botoncito para suscribirse, se acepta el me gusta, los comentarios, y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo, chau, chau.